Señoras y señores, bienvenidos a la película. Niños llorando serán removidos de la sala. Personas causando ruidos innecesarios serán removidos de la sala. En esta sala no se puede fumar. Personas fumando serán removidas de la sala. Esto no es Bomexco, ni Cari Vía en cinemas. Papi, y no hay pop-con. Este es Gallego, introduciéndolo a la película. Esta es la película de un país en donde el gobierno se roba hasta los clavos de la cruz. Esta es la película de un género musical que ha mantenido viva la industria musical del país. Esta es la película de una masacre en la avenida Rupert a las tres y media de un lunes feriado y caluroso. Esta es la película de gente envidiosa intentando enfangarte porque están más enfangados que tú. Esta es la película de cantantes que son fabricados a fuerza de billetes y payolas. Esta es la película de dos compañías que siguen pa'lante y que el verdadero brillo, brilla y no se empaña, brother. Esta es la película de una producción que contra viento y marea se resiste a ser esclava de ese monopolio que vivimos hoy día. Esta es la película de amor y odio que vivimos todos los días que nos levantamos vivos. Esta es la película de unos puertorriqueños que son artistas y son del barrio y tienen madres, esposas, hijos, abuelas, raíces. Esta es la película de una vida viviendo en una isla a pulso. Esa película es donde perseguimos nuestros sueños y respiramos cada madrugada que nos levantamos y no podemos dormir. Esta película fue dirigida por Baby Rasta, producida por Nando y protagonizada por ustedes, porque ustedes son los que nos dan vida. Esto es Callejo en la película. Callejo en la película. ¿Quién más que yo? ¿No ves que yo quiero acercarte? Rosar tu cuerpo y acariciarte y demostrarte. ¿Quién más que yo? Yo asegurábate, fientes lo de todo. Tienen amigas, para estar en el Cablejo en la yseta sin un momento. Dime, ¿Quién más que yo? No ves que yo quiero acercarme Usar tu cuerpo y acariciarte y demostrarle ¿Quién te besa mejor que yo? Dime, ¿Quién te lo hace mejor que yo? Y pégate a mi pantalón y date cuenta Que se vale como yo Cuando yo ni tú no te activa Y pégate para darte Mi llama te llama y ya quiero tenerte ¿Quién te toca mejor? ¿Quién te calienta? ¿Quién te hace el amor? ¿Quién no se lamenta? ¿Quién te llama? ¿Quién te habla como yo? ¿Quién te gusta? ¿Quién te cuenta como yo? ¿Quién te enteras? ¿Quién más que yo? No ves que yo quiero acercarte Usar tu cuerpo y acariciarte y demostrarle ¿Quién te lo hace mejor que yo? ¿Quién más que yo? ¿Quién más que yo? ¿Quién más que yo? No ves que yo quiero acercarte Rosar tu cuerpo y acariciarte y demostrarte Y si no me en la puerta para conquistarte Yo seguiré y no me rendiré Vente mami que si me acabo ya tenerte Cuídate de la gente ¿Quién más que yo? Que tú eres que yo voy a vencer ¿Quién más que yo? No ves que yo quiero acercarte Rosar tu cuerpo y acariciarte y demostrarte ¿Quién más que yo? ¿Quién más que yo? ¿Quién más que yo? No ves que yo? No ves que yo. No ves que yo. No te preocupes No te preocupes Suéltate mami, vive de la película, hoy me voy a amanecer del sol. Por ti chula, y en la oscuridad, sin morir de mal, de lo cual seguro que más duro te voy a dar. Me encanta como te envuelves, me fascina como tú eres, me encanta como te mueves, me lo quita cuando me siente. Me encanta como te envuelves, me fascina como tú eres, me encanta como te mueves, me lo quita cuando me siente. El dolor, sudor, necesito tu cuerpo, estoy en mi cuerpo y suelto, bailando en la brinco. El dolor, sudor, necesito tu cuerpo, estoy en mi cuerpo y suelto, bailando en la brinco. Suéltate mami, mueve tu cintura, como te mueves, te ves bien dura, me descontrola la calentura y tú ven que vas a la locura. Ven, pégate mujer, suéltate, cuando tengo te cante adelante, quiero que le dejas pa' abajo, siempre mucho trabajo que termine lo que empezamos. Y enséñame el tajo, lo que te estoy diciendo no es ningún relajo, si quieres te pago un trago, pa' que te suelte y luego nos larguemos pa' carajo. Yo estoy suelto esta noche, yo soy tu idioma, échate pa' acá, no lo pienso en más. Mi mamá, 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 mi mamá y suelto, bailando en la brinco. Un beso, no vieja, ni mi mamá, 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 ¡Suscríbete al canal! Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber cómo lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber cómo lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Es bueno el saber que no pueden y los que tiran mueren Cuando los metales suenen, gastan, esto pa' que se enteren Enemigos frenen antes que yo me desapeguen Y no patinar como quiero, empiezo por polaco primero El supuesto sicario hasta ahora tiene miedo Y el otro lampón sabe que yo no juego Y cuando los piden va a regar pelo Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber cómo lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber cómo lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Dale vamos arriba, hace ruido la venida, todo maleante y la gatita fina Yo me fudo finis, se levantó la caída fina Y el mundo family sigue hacia arriba, aunque el gordo esté sacado Tengo borraqueado y el casta revelado Vamos a seguir quillao, enemigo no ser carivelado Porque cuando los piden nos va a dejar pegado Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber cómo lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber cómo lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Yo hago lo que me dé la gana Yo con la melo mamá, a mí no me meten las cabras Porque no disparan, ¿qué pasó? No tienen bala, pues gata no se apaga Como detenco la doble cara No me importa si te da la mano, si la nota se te baja Yo tuya la cara, hoy tuya family no relaja Ahora me río a calcajada Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber cómo lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Muchos quieren ser como yo, pero es imposible ser como yo Quieren saber cómo lo hago yo, yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Yo tiro a matar, soy un criminal y no juego Yo tiro a matar y no juego Y me ganan y vengan, yo voy a matar y no juego No tengo, 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 no tengo que tengo, no 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 tengo que tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no Quiero decirte tantas cosas de esta noche. ¿Qué? Relájate, que esta noche es tuya, nena. Vamos, záfate. Enredame en tu cuerpo y arrebátame. En una noche de pasión, vamos, mátame. Delátame, atácame. Sata, arúñame, vamos a la raíz. No importa lo que hable, ni tu máis, ni tu baila. Te castigo, te asondo y te quedas en high. Yo te rozo, te guayo y empiezo a llanear. Yo te beso, me besa y te empiezo a escitar. Que cositas raras pudieran pasar. En las luces de la noche voy buscando una yale que me ataque. Que asusta, mueve el cuerpo, dale, nena, no te pares. Sedúceme, provócame en la pista, vente, guayame. Pa' que tú sepas que este gato te la monta. Gatita, tócame y entre las sombras de la noche. Vamos, mátame, quiero jugarte, besote, llante. Buscarte y no me importa lo que digan tu padre. Me púrgate, tu madre. Yo te quede estar contigo y pase lo que pase. Guadalupe, darte encontrarla y no sé cómo olvidarla. Donde la vi voy a buscarla y la disco pa' que ella quede estar contigo. Y pase lo que pase voy a luchar hasta encontrarla. Y no sé cómo olvidarla. Donde la vi voy a buscarla y la disco pa' que ella quedearla. Aunque quiero amarrarla, saborearla. Quiero yaquearla y poco a poco desnudarla. Pasarle la alegría por la espalda. Vamos a fugarnos hasta que el sol salga. En las luces de la noche voy buscando una yale que me ataque. Asusta, mueve el cuerpo, dale, nena, no te pares. Sedúceme, provócame en la pista, vente, guayame. Pa' que tú sepas que este gato te la monta. Gatita, tócame, listo en la sombra de la noche. Vamos, mátame, quiero tocarte, beso y llante. Buscarte y no me importa lo que digan tus padres. Ven, júgate conmigo y ale. Fue lo mal con el abusador. Aputándose otro palo. La tabaña. Y un ver con el liga de la película. Dando que tú tienes tu palo. La película. Nadie. Nadie. Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. Que me muero. Pensa pronto, ma. Checa. Checa. Nadie. Me importa el barrio. Sabe. La tabaña. Que me muero. Nadie sabe que me estoy muriendo. Que me ajoda el sentimiento. Nadie puede ver que me arrodille del dolor. Nadie sabe cuánto yo te pienso. Cuánto dolor en el infierno. Nadie se imagina que detrás de mi disfraz. No te puedo olvidar. Ya no te olvido. Ya estoy llorando, sufriendo o muriendo. Vuelve conmigo. Que me estoy cayendo. Y no te tengo aquí conmigo. Ya no te olvido. Ya estoy llorando, sufriendo o muriendo. Vuelve conmigo. Que me estoy cayendo. Y si no te tengo me siento perdido. Me siento perdido. Y aquí mi corazón no se levanta. Y es que yo cambié. Me llamo de. Digo primal y sé que eso tú no lo aguantas. Por más que trato, me hay que esperar más. ¿Sabes qué? Nadie. Nadie. Sabe. Sabe. Que me duelo. Que me estoy muriendo por ti. Nadie. Nadie. Sabe. Sabe. Que me duelo. Nadie sabe que me estoy muriendo. Que me ajoda el sentimiento. Nadie puede ver que me arrodilla este dolor. Nadie sabe cuando yo te pienso. Cuando lloro en el infierno. Nadie se imagina que detrás de mi disfraz. No te puedo olvidar. Yo no te olvido. Ya estoy llorando, sufriendo o muriendo. Vuelve conmigo. Que me estoy cayendo. Y no te tengo aquí conmigo. Ya no te olvido. Ya estoy llorando, sufriendo o muriendo. Vuelve conmigo. Que no me estoy cayendo. Y si no te tengo, me siento perdido. Perdido me siento cuando no estoy a tu lado. Me siento bien desesperado. Y yo me brillo de macho cuando soy yo con mi pana. Y es que yo te necesito. Mira, soy quien te ama. Te dejo pronto, por favor. Y es que se me rompe el corazón. Ay, mira, yo quiero que tú le metas. No te viva conmigo. Nadie sabe que me estoy pierdo. Que me ajo del sentimiento. Nadie puede ver que me arrodille este dolor. Nadie sabe cuánto yo te pienso. Cuando lloro en el infierno. Nadie se imagina que detrás de mi disfraz. No te puedo olvidar. No te puedo olvidar. Chega. Michael Stewart. Tasmania. Illegalite wreckage, baby. Nando. Esta es la película. Me muero por ti. Chico, chico. Ay, ay, ay. Que la noche está caliente y la gata bien activa. Que se apelan todas las puertas que de aquí nadie se va. Que la noche está caliente y la gata bien activa. Que se apelan todos los ganderis y comiencen a perrear. Que la noche está caliente y la gata bien activa. Que se apelan todas las puertas que de aquí nadie se va. Que la noche está caliente y la gata bien activa. Que se apelan todos los ganderis y comiencen a perrear. Que se apelan todos los ganderis y comiencen a perrear. Que se apelan todos los ganderis y comiencen a perrear. Que se apelan todos los ganderis y comiencen a perrear. No quieren rebuleo, tampoco rebuleo Tranquilo mi corillo estoy sin tiroteo Déjenme el fronteo, vamos pa'l perreo Saquen la botella, sigan con el mareanteo Y a mí que pichurreo, te besa tu sateo Que los corillos se activen con este mamoteo Por lo bien duro, pa' Por lo bien duro, pa' Por lo bien duro, pa' Hasta abajo Por lo bien duro, pa' Por lo bien duro, pa' Por lo bien duro, pa' Hasta abajo Si yo te pillo, yo te guayo Si quieres fuete, vámonos hasta abajo Yo soy la glory, no quiero trambos Tú no eres grande, el gato no te tranque Si yo te pillo, yo te guayo Si quieres fuete, vámonos hasta abajo Yo soy la glory, no quiero trambos Tú no eres grande, el gato no te tranque Vamos pa' la pista, pa'l fantamero Que se pegan los gatos pasando un gueo Que no se enfoquen, que hay vaqueo Dile que no es bufeo, que comience el cerreo Suelta la gata donde están los gantes Suelta como gavete al carete Cuando yo te pillo, no pida rescate Dale, pa' y dale, pa' y pa' guayarlo Suelta la gata donde están los gantes Suelta como gavete al carete Cuando yo te pillo, no pida rescate Vamos a matarlo, vamos a matarlo La noche está caliente y la gata es bien activa Que se paquen todas las puertas que de aquí nadie se va Que la noche está caliente y la gata es bien activa Que se peguen todos los gantes y comiencen a pelear Que la noche está caliente y la gata es bien activa Que se paquen todas las puertas que de aquí nadie se va Que la noche está caliente y la gata es bien activa Que se peguen todos los gantes y comiencen a pelear No me conocen Ya hace un tiempo estábamos solos en mi cuarto ¿Cómo pudiste cambiar? No me conocen Ya hace un tiempo te estremecí a hacer mis brazos ¿Cómo pudiste cambiar? No me conocen, pero no me importa Si yo también te olvidé Ya lo peor lo pasé Chica no seas tonta, ya yo perdí el interés Así que nega lo que quieras de nada De todo, todo ya tengo a mi mujer Anyway, después no me vengas a llamar A pedir que vuelva contigo otra vez No way Llega lo que quieras nena De todo, todo ya tengo a mi mujer Anyway, después no me vengas a llamar A pedir que vuelva contigo otra vez No me conocen Ya hace un tiempo estábamos solos en mi cuarto ¿Cómo pudiste cambiar? ¿Cómo pudiste cambiar? No me conocen Ya hace un tiempo te estremecí a hacer mis brazos No me conocen Ya la no niega ¿Cómo pudiste cambiar? Las manias Rompiendo consolas Esto si es un mambo Haciendo mucho ruido Liga Life Records Liga Life Records Liga Life Records Liga Life Records Sí Pégate Ven aquí Que quiero sentir tu cuerpo Pégate Vame aquí Usándome tu cuerpo Oh Que quiero Sentirte Completo Para mi Yo Ay, 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 ay Tú me mires tu mirada me hace vibrar Ey Yo no soy una cualquiera Tú conmigo no podras jugar No podras jugar No podras jugar No Si es que sigues a tu lado No podras estar Bailándote, tocándote, besándote y yaqueándote Bailándote, tocándote, besándote y yaqueándote Bailándote, tocándote, besándote y yaqueándote Un episodio de mi vida Dime si tú me vas a pichar Ey Date tú conmigo puesto Eso no lo puedo yo aguantar No Tú sabes que yo te apuesto Que conmigo tú quieres estar Yola de la sosa mía me dijo que me la comentas Ay, 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 ay Pégate Ven aquí Que quiero sentir tu cuerpo Pégate Vame aquí Usándome tu cuerpo Hoy Que quiero sentirte Pégate Para mí Yo Ay, 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 ay Que yo te miro Tu cuerpo se pone a temblar Ey No te puedes contener cuando me ves con otro gato hablar No 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 te voy a hacer conmigo No te voy a hacer conmigo otra frase mental No 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 Ni conmigo No 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 ¿Quién te lo canta más? You know Sin rivales Dime quién, nena Te enloqueció como una fiera Y te hizo el amor por ver primera Pero dime quién, nena Te complace de cualquier manera Dímelo más Séme sincera Dime quién, nena Te enloqueció como una fiera Y te hizo el amor por ver primera Pero dime quién, nena Te complace de cualquier manera Dímelo más Séme sincera Pide más que estoy aquí Para complacerte cuando quieras Ven y dámela Para hacer el amor toda la noche, ma Mami, te voy a castigar Así que aguanta que te voy a azotar Yo sé que quieres, dale que ya te va Como dice Checa Que yo estoy suelto y tú estás suelta Sabes quién te lo monta, soy yo Cuando te mueves al ritmo de reggaeton Vamos a darnos trago Y si quieres pa' la cama, pues vámonos Dale ¿Quién te besa? Soy yo Dime quién es que te toca, soy yo Cuando te sienta me grita, you know Ya tú lo sabes como yo, ninguno Dime quién te besa, soy yo Dime quién es que te toca, soy yo Cuando te sienta me grita, you know Ya tú lo sabes como yo, ninguno Dime quién, nena Te enloqueció como una fiera Y te hizo el amor por ver primera Pero dime quién, nena Te complace de cualquier manera Dímelo más, se me sincera Y sigo aquí, por siempre amándote Mi amor, so vámonos Y sigo aquí, siempre deseando tu calor Así que, nena, vámonos Yo, sigo siendo primera Por eso te quiero, no eres cualquiera Dime quién, pero seme sincera Y quién te lo hace como tú lo quieras Para ti siempre estaré así calao Con el que canta y hace pista, bien rapeao Dime lo que sea que llego volao Vámonos a tomar, so quédate a mi lado Y escucha bien, quién te besa, soy yo Dime quién es que te toca, soy yo Cuando te cita, me grita, you know Ya tú no sabes como yo ninguno Dime quién, nena, te enloqueció como una fiera Y te hizo el amor volver primera Pero dime quién, nena Te complace de cualquier manera Dime lo más, seme sincera Y quién te lo canta, you know Con el que canta y hace pista, checa La maria, el demonio de la batería Ajá, la película Mami, the movie You know Nando 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 Es el que lo da Ey, para mujeres solteras Veo que sigue con tu soltura Mujer, desnuda mujer Deja con paserte Mujer, esta cuna mujer Eres una presa azura Mujer, besame mujer Tu cuerpo vale un millón Mujer, suéltate o que sigue Con tu soltura Mujer, desnuda mujer Deja con paserte Mujer, esta cuna mujer Eres una presa azura Mujer, besame mujer Con tu soltura Deja con pasarte Cosa pasarte Donde no es la buena parte Y el billete que se Que me gusta el ladrón Suelta más yo un par de veces Me gusta bailar guay de mi cuerpo A yo le guste Deja con la sobra Y esa guaya de villa Mujer, soltera Con las manos en la escarilla Pon la tene pala guay A no ver los que brilla Ese llama el nitro dobrando la rodilla Si eres mami yo para abajo Y te jurea Si estas rejitas Tira tu cojo y tu bella Si quieres más de amor que tu veas y que te convo con plata y te acopo venir como tu deseas Quiero que sigues con tu sólura mujer de tu la mujer deja con pares ERES UNA PRESA OSCURA MUJER Bésame mujer tu cuerpo vale un millón mujer suéltate a un hombre Eres tu sólo una mujer de tu la mujer deja con pares ERES UNA PRESA OSCURA MUJER Bésame mujer tu cuerpo vale un millón mujer suéltate a un hombre Rwndgale que estás tentándome Tienes la satúrra y hay mujeres envidiándote, Boricua de riqueña, peor luciendo, báila, peor. Dame la bola, duco, eres tu cuerpo quemándome. Las alas te quedan muy bien, el intro combina también. Las piernas ya están acá, parecen a lo de Jennifer. Me llamo por la Jenny, que se está lo que hay al garete. Veo que los tuyos son tú y lo que quieres. Vene, te quema y mójate, dale punda, rebátate. Ennúdate y enfuérate, liberate y relajate. Ya tengo que estar llamándote, operas para mi mujer. No tengo un millón, pero lo que quiero es compartir. Veo que sigue con tu sol, tuna mujer, de duda mujer, deja copa de hacerte mujer. Esta tuya mujer, eres una presa azura mujer. Besame mujer, tu cuerpo va a luminar mujer. Suáltate mujer. Veo que sigue con tu sol, tuna mujer, de duda mujer. Deja copa de hacerte mujer, esta tuya mujer, eres una presa azura mujer. Besame mujer, tu cuerpo va a luminar mujer. Suáltate mujer. Sí, es el que los dos, Nativo Music, baby. Con ya y y tolinando. Nosotros somos la película. Desde sin rivales y sirviéndoles del trato típico para que guayes. Sin copia lo oyeron. Sin copia lo oyeron. Esa es la película. Sí, sí, ajá. Rompiendo el silencio. Te hago diferente que el tolin en todo el mundo. Boy santa. Dimi bailando, mami, tu eres la primera. Y laками. Bue술 el pari. Y yo te voy a pener a la fuera. Y yo, aliento. Jo y jo y tío. Tú jaki,zam años. ¡Bah! Si tu gato coge vuelo me lo deja de pegar. Advién, dami! Pon está clavillo, papi, pon y apriétame tu. Y cuéntame. No importa a nadie, mi gato eres tú Apriéntame Apriéntame, papi, papi, apriéntame tú Cuéntame No importa a nadie, mi gato eres tú Vete apriéntame, nena, hasta que se rotan las penas Y ve la codo de la barra, tú me miras y me retas Se te notan los ojos, mi frica completa Y en una esquina de cuatro losetas, por la mano tú me agarras Mami, en tu club, espérame, cuando esto te vale ¿Dónde se caen mientras la pala se abre? Y seguimos el duelo, y que ladre, que ladre Que si a ti te roja, que no te lo barre Y yo que se abre la loseta, una grieta, yo hago esto Apriéntame, me aprieta tú Y si los machos no te aprieta, y aún estás inquieta, right tú Apriéntame Apriéntame Apriéntame, papi, papi, apriéntame tú Y cuéntame No importa a nadie, mi gato eres tú Apriéntame Apriéntame, papi, papi, apriéntame tú Y cuéntame No importa a nadie, mi gato eres tú Yo te estoy velando, tú estás chequeando ¿Quién tiene el mango? ¿Quién está cantando? Me tiene bailando, requeando, requeando Y aquí está loca que te lleva el mango, así que púntate Apriéntate Salúdete Segúdeme Enlégate Ya, ya mué redemption Sedúceme Si quieres muéntenme Provócame Jerse, ve y tocame Y si se abre la loseta, una grieta, yo hago esto Apriéntame, me aprieta tú Y si los machos no te aprieta, y aún estás inquieta, right Apriéntame Te vi bailando, mami, tú eres la primera Me envuelta el par y yo te voy a esperar afuera No sé qué anda suelta, yo también aquí va Si un gato coge el vuelo, me lo deja de pegar Apriéntame, apriéntame papi, papi, apriéntame tú Cuéntame, no importa a nadie, mi gato eres tú Apriéntame, apriéntame papi, papi, apriéntame tú Cuéntame, no importa a nadie, mi gato eres tú Esto es la película, mi vida hay record Tampania, tu récord, Jordi, Jordi, Jordi Esto es la película Les presento a Machito y a Chencha TAS MANIA En esta noche, mami, alístate tú Y yo te paso a buscar, yal Tú vengas y cala Esta noche, mami, nos vamos a calmar Vente conmigo, no te quedes sola, yal Abusadora Y yo te paso a buscar En esta noche, mami, tú me sentirás Siente el placer, vas enloquecer Mami chula, pero tú me sentirás Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Mami, la vida es tú de este año, bebiendo y fumando Pero aquí es la que estoy esperando El chocolate está activado, y el chilingue rebatado Que a los tragos le están trabajando Pone la lina, nadie asesina Tú eres la que manda con tu son En la oficina, tu baile me conquista Eres mi finalista Tú me estás mirando, pareces un artista Tú sabes que soy el juego, yo no juego ni fantasmeo Tú quieres saber quién soy, soy, esto tiene tu trineo Me quito así de miedo, contigo no pongo perro Quiero más de la muerte y me hará este puestero Siente el placer, vas enloquecer Mami chula, pero tú me sentirás Te voy a envolver, tú serás mi amor Ven y alícate En esta noche, mami, alícate tú Y lo que pasa, me va a bailar Tú vienes y ganas Esta noche, mami, no vamos a ver más Vente conmigo, no te quedes sola Hola, cal, abusadora Y yo te paso a gustar En esta noche, mami, tú vas a gustar Fidelita, recuerdo por el frío contigo Hoy te gusta duro el castigo Dígame que yo sigo, te quita y te piño Yo hago la película ilegal contigo No me voy a poner las pilas Pa' agarrar de morgida Pa' que el montón de sol no te rompa enseguida Me voy de estacería sin al agua en mi día Que luna que no abre y que se tire a la mía Pero no quiero rechazo Hoy me voy y el paso la primera que yo vea Por mi madre que la tazo La soltila en carro, se queda en el patado Pero lo que quiero es disfrutar a un lado En esta noche, mami, alístrate tú Y yo te paso a gustar, yal Tú vienes y cala Esta noche, mami, nos vamos a juzgar más Vente conmigo, no te quedes sola, yal Abusadora Y yo te paso a gustar En esta noche, mami, tú me sentirás Y llega la película, mami, tú me sentirás Y yo te paso a gustar, yal 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 Ellos se creen que amedrentar, y solo sal a i y va a gastar Si los conocen, de verdad... Solo son niños de su casa Ellos se creen que amedrentan Y solo saliva gastan Si los conoces de verdad Solo son niños de su casa Nací en la calle pa, una cabereta pa No tienes pistola pa, no tengo la AK pa Yo soy musicario pa, yo soy un pendejo pa No quiero buscar toda la pendeja de mi que ganan que pa Nací en la calle pa, yo soy de la calle pa Me quedo en la calle pa, ya vete detalle pa Yo tengo la llave pa, ya lo que no sabes pa Solo me proteges pa, porque nada vales pa Tu eres un teco pa, yo soy un maná de pa Si ni nada lo falle pa, porque yo no fallo pa Yo vengo de abajo pa, ahora tengo chavos pa Yo estoy bien adelante pa, y tengo mi bling bling pa Ellos se creen que amedrentan Y solo saliva gastan Si los conoces de verdad Solo son niños de su casa Después que pegaste contigo hiciste un desastre No demostraste que Déjora no tiene arte Yo soy el bravo, ni sea que tarde No te altere, que para mi es fácil casarte Mi solido es claro, el tuyo es paraquillo Yo canto y me guillo siempre ando con mi codillo La gente me conoce como un tipo sencillo Pero sin problemas a fuequillo Saludos a B.A. es el codillo de los turillos Y a la gente que la duro en tu guillo Te encojada porque brillo cuando canto te escribillo Un café con esta sí que le dimos gatillo Yo Ellos se creen que amedrentan Yo me adrentan Y solo sal y van a gastar Sal y van a gastar Si los conoces de verdad De verdad Solo son niños de su casa ¡Suscríbete! Más no llegues tarde, de aquí llegó tu hombre, vas a gritar mi nombre, cuando te besé te toque y te roce toda la noche. Más no llegues tarde, si no soy el hombre, te haré gritar mi nombre, cuando te besé toda la noche. Me aseguro que voy a darte, si soy el cante, mamita que te pone a darte, si no estoy grande, no te me resistas que esto no es cortometraje. Me voy a castigarte y darte donde te encante, el invicto tú sabes más, quiero que te peguen a fuego y tú te equivocas. Le seducenme besándote y robándote, que lo que quiero es más mirarte en cabeza. Más no llegues tarde, de aquí llegó tu hombre, vas a gritar mi nombre, cuando te besé te toque y te roce toda la noche. Más no llegues tarde, si no soy el hombre, que haré gritar mi nombre, cuando te besé te toque y te roce toda la noche. Si no soy el hombre, que te espera que tu pulso acelera, se carga de tocarte y dejarte satisfecha. La motivación que tú deseas, déjame besar y tocar tu piel de arena, mami. Yo soy tu cara, como amiga tatuada, tú dudante, tú ganterino y también tu macho. Yo ando solo y poco a poco yo los mato, dile que se cuide y que yo vuelvo a mi caño. Más no llegues tarde, de aquí llegó tu hombre, vas a gritar mi nombre, cuando te besé te toque y te roce toda la noche. Más no llegues tarde, si no soy el hombre, que haré gritar mi nombre, cuando te besé toda la noche. Más no llegues tarde, si no soy el hombre, que haré gritar mi nombre, que haré gritar mi nombre. Ellos dicen que son bravos, tienen prendas caros chavos Siempre andan sin un centavo Ellos dicen que son bravos, tienen prendas caros chavos Ven que son el rap, ellos son mis bravos Se gusta ya como Rocuan representa Se gusta ya una película violenta Se gusta ya como Williga lo revienta Dale con la punto 40 Se gusta ya como Rocuan representa Se gusta ya una película violenta Se gusta ya como Williga lo revienta Bingo, dale con la punto Vamos a matar a todos y que Dios nos clasifique Lo que tú me deseas que yo te lo multiplique Esto no es pa' que te agites, pa' que es pa' que tú te quites Evite que tu jueguito se te complique No, pa' que tú a mí tú no compliques Aunque practicas, tú me lo más más compliques Ella está fuera de base, ella es mejor que tú miques Antes que Rocco te crucifique Ellos dicen que son unos bravos Que Benziquilo nunca ha visto ningún octavo Ellos dicen que son unos bravos Están alante, están más atrás que un bravo Se gusta ya como Rocuan representa Se gusta ya una película violenta Se gusta ya como Williga lo revienta Baby, dale con la punto cuarenta Se gusta ya como Rocuan representa Se gusta ya una película violenta Se gusta ya como Williga lo revienta Bingo, dale con la punto cuarenta Hay vela vida que aspira al tira Como Rocco estira Una ilírica los inspira Una habilidad los tira Tal vez hay alguien quien diga Que tal vez son parecidas Se una tonta mentira Es como la noche y el día Papi la tuya y la mía Es como la muerte y la vida Es como el violeta y el tira Es como la suerte y el tira Si la cuestión es el flow Mi equilotuda liquida Ayuda a la gente que opina Que justamente decida Quien asesina Y que simplemente suicida Papi tu no quieres que siga Y no te conviene que siga Totalmente con pan y con trami Gente con pila Si se combinan Pues con trami Que se pongan las pilas Se caiga guerra con pines Que cuando iliga se activa No hay nadie en esta vida Que no te la liga Maniga Debo enseñar como Rocuan representa Debo enseñar una película violenta Debo enseñar como Williga lo revienta Baby, dale con la mano Punto cuarenta Debo enseñar como Rocuan representa Debo enseñar una película violenta Debo enseñar como Williga lo revienta Baby, dale con la punto cuarenta Ellos dicen que son bravos Tienen prendas carros chavos Que en prendas sin centavos Ellos dicen que son bravos Tienen prendas carros chavos Ellos dicen que son bravos Ellos dicen que son bravos Ellos dicen que son bravos Landor dale con la punto cuarenta Y Sara dale con la punto cuarenta Y tests acancer Y Rodriguez y a la vez 어서 se va壯ar para que una protagonista Acc CPU muestra Kendo, dale con la punto cuarenta Kido, dale con la punto cuarenta Chini, dale con la punto cuarenta Chico, dale con la punto cuarenta Rásico, dale con la punto cuarenta Alito, dale con la punto cuarenta Monja, dale con la punto cuarenta La rora, dale con la punto cuarenta Vida hermosa, dale con la punto cuarenta ¡Vamos! En mi deambulante, se activaron los pilares, Casper Production, Los Bravos, DJ John, vamos a matarlo. Hay un charquito pendiente, vayan y brinquenlo, si eso lo llena y lo crece, que entonces hágalo. Si se guiaron, no es mi asunto, ya llegó mi tiempo. Hay un charquito pendiente, vayan y brinquenlo, si eso lo llena y lo crece, que entonces hágalo. Si se guiaron, no es mi asunto, ya llegó mi tiempo. Se activaron los pilares, vamos de cacería, sacarme de furia, eso es lo que querían. Se equivocaron y metieron un pie, ahora lloran y suplican que no los explote. Pues se jodieron, yo no tengo corazón, cuando se habla de matar no conozco el perdón. Tu tranquillo de bichos de cartón, merecitas prestado, tú eres un maldita. Hay un charquito pendiente, vayan y brinquenlo, si eso lo llena y lo crece, que entonces hágalo. Si se guiaron, no es mi asunto, ya llegó mi tiempo. Hay un charquito pendiente, vayan y brinquenlo, si eso lo llena y lo crece, que entonces hágalo. Si se guiaron, no es mi asunto, ya llegó mi tiempo. Ay, que lola, lo lamento, aquí viene todo escarmiento, ando de cacería, buscando dos cari frescos. Fresco, aguanta, este es lo que viene el resto, y yo no caduque para que quede en el tiempo. Lento, sin prisa, seguro, voy pa' arriba, soldadito, cambia el rumbo, va directo a la deriva. De piña, de coco, ya está para los locos, se cruzan en mi camino y les haré bola de coco. El titerito vuelve, si quieren malianteo, pues de esta mierda, y yo sí sé, hipócritas se envuelven, pero cuando yo los pille a ellos, yo no les voy a dar rey. El titerito vuelve, si quieren malianteo, pues de esta mierda, y yo sí sé, hipócritas se envuelven, pero cuando yo los pille a ellos, yo no les voy a dar rey. Hay un charquito pendiente, vayan y brinquenlo, si eso lo llena y lo crece, que entonces hágalo. Si se guillaron, no es mi asunto, ya llegó mi tiempo. Hay un charquito pendiente, vayan y brinquenlo, si eso lo llena y lo crece, que entonces vívalo. Si se guillaron, no es mi asunto, ya llegó mi tiempo. Pancho Windio Crew, Crew, y el titerito de los Diego Tiempos. Malianteo, vamos allá, pa' los envidiosos, pa' los brincacharcos. Y pa' los, y pa' los, y pa' los hipócritas. Ay. Dasberg Production, Pancho Windio Crew, de Villa Amulante. Se activaron los pilares con los bravos. Vamos a matarnos, si quieren guerra. Vamos a matarnos, vamos a matarnos, vamos a matarnos. Pancho Windio Crew, DJ Young, de Villa Amulante. Dasberg, vamos a matarnos. Viste, que las mías no se trancan. Una noche más, te pido dar, a mi lado te quiero hablar. Empieza la pasión, a brotar el sudor Ahora quiero todo, aguanto la tentación La tentación Es que cuando te veo enano puedo aguantar Las ganas de tocarte chula Vamos a ver, bailando cuerpo a cuerpo Sustando, gozando y yo sigo inquieto Por tenerte, y calentarte Vaya no sé el sudor en mi habitación No lo quise más y vente conmigo Que no aguanto más la tentación Una noche más, te pido ya Amiga donde quiera ahora Empieza la pasión, a brotar el sudor Ahora quiero todo, aguanto la tentación La tentación La tentación Una noche quisiera tenerte Y tu cuerpo poder yo tocarte La oportunidad de acariciarte Yo quiero besarte Yo quiero besarte Una noche quisiera tenerte Y tu cuerpo poder yo tocarte La oportunidad de acariciarte Yo quiero besarte Quiero besarte más Acércate a mi cuerpo, nena Y no lo pienses más Quiero tocarte más En la intimidad Tú vas a pedirme más Quiero besarte más Quiero besarte más Acércate a mi cuerpo, nena Y no lo pienses más Quiero tocarte más En la intimidad Tú vas a pedirme más Una noche más Una noche más Te pido ya Amiga donde quiera ahora Empieza la pasión A brotar el sudor Ahora quiero todo, aguanto la tentación La tentación ¡Suscríbete al canal!